Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarte Nada más es con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más Problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Sé bien que los dos se entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no de nada cuentas Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que regalabas De que regalabas Citaras Pues que no le daba cuenta Lo que pasa es que ya no quite más Problemas con tu amor Y el amor ya te refiere Y que se enamora Y no sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Y no sabe que va a sufrir Solo de ahí Solo hay el reato Crees muy bien que ya te va Y de ella que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme